Muy buenos días, son ya las seis de la mañana con treinta y dos minutos, muy puntuales con todos los detalles del pronóstico del tiempo, arrancando una semana más de este mes de diciembre y vamos a conocer las condiciones. Diecinueve grados es lo que nos marca el termómetro a esta hora de la mañana, hoy la máxima llegará a veinticinco grados y por la noche se espera que el valor del termómetro descienda a los veinte grados. ¿Cómo amanecemos en el área metropolitana de Monterrey? En cuanto a temperaturas vamos desde los dieciséis hacia los diecinueve grados, en cuanto a la calidad del aire la podemos ver justamente en pantalla a continuación, buena calidad del aire en García, la zona de la Alianza, Escobedo, Universidad, Santa Catarina, la zona del Obispado, Guadalupe y Santiago. Estos sectores nos marcan buena calidad del aire de momento, en Caderey está ya mala desde muy temprano y tenemos regular la calidad del aire en San Pedro, en Ciudad Juárez, en San Nicolás y en Ciudad Apodaca. En cuanto a la temperatura ya le mencionábamos desde los dieciséis hasta alcanzar los diecinueve grados, hoy no hay pronóstico de precipitación. Si bien tenemos una condición de cielo medio nublada de momento, se espera que con el paso de las horas comience a cambiar esta situación. La humedad se mantiene con el ochenta y nueve por ciento y nos vamos rápidamente también a conocer el viento a cinco kilómetros por hora y la presión atmosférica en mil doce milivares. Próximos días a ir planeando muy bien todas nuestras actividades, pinta de maravilla la condición de cielo. Lo que no pinta de maravilla tanto para nosotros que no nos gusta el frío es que va a bajar la temperatura. Así que hay que enfocarnos en esta situación y mantenernos bien abrigados porque ve a continuación cómo se espera la baja del termómetro. A vitaminarnos muy bien porque estos cambios tan drásticos de temperatura son los que hacen que nos enfermemos. Mañana martes estaremos llegando a veintinueve grados, el amanecer muy similar entre los dieciséis y los diecisiete grados. El miércoles comienza ya a bajar la temperatura, mínima de trece, máxima de veintidós. Jueves, viernes y sábado valores de un solo dígito máximo diez grados. Vemos al amanecer entre nueve y diez grados al amanecer y los valores máximos irán desde los diecinueve hasta los veintitrés. Eso sí, no aparece el pronóstico de precipitación. El sol nos va a ayudar un poquito a que suba la temperatura y estemos alcanzando valores entre diecinueve y veintitrés. Pero por la mañana sí se esperan amaneceres bastante frescos, de nueve y diez grados, ojo, a partir del jueves. Vámonos ahora con esta imagen. Aquí le presento los sistemas que son los que estarán ocasionando justamente esta baja de temperatura. Primero que nada tenemos una línea seca localizada al norte del estado de Coahuila que favorece rachas de vientos moderadas. El frente frío número quince con características de estacionario ya deja de generar condiciones de inestabilidad en nuestro país. Un nuevo frente frío, el número dieciséis, es el que abarca los estados del noroeste del territorio nacional. A su vez, se forma la segunda tormenta invernal de la temporada, lo que ocasiona presencia de vientos fuertes, chubascos. Además de chubascos, tenemos el descenso en la temperatura, por supuesto, principalmente en Baja California Norte, en el estado de Sonora y en el estado de Chihuahua. Y sobre todo en las zonas montañosas, se prevé la caída de agua nieve en la sierra de Baja California, de Sonora y del estado de Chihuahua. Tenemos un canal de baja presión localizado aquí al sureste del territorio nacional. Provocará desarrollo de nublados y ligero porcentaje de probabilidad de lluvia al sur, sureste e interior de la península de Yucatán. El sistema de alta presión, que sigue dominando en niveles medios de la atmósfera, permite amaneceres fríos, a muy fríos, con presencia de heladas en las zonas altas de la mesa central. Continuamos ahora conociendo mínimas y máximas para el día de hoy. En Ciudad Juárez, mínima de solo 3 grados, Chihuahua con 8 grados. Amaneceres bastante fríos esta mañana debido justamente a la segunda tormenta invernal de la temporada, en combinación con el frente frío número 16. Tijuana vean nada más 8 grados, con presencia de lluvia, cielos medio nublados para Cabo San Lucas, para Mazatlán. Hermosillo está despejado, pero un amanecer de un solo dígito. En Guadalajara, amanecer también de un solo dígito, tan solo 9 grados. Por la tarde llegamos hasta los 26. Ciudad de México, 7, la mínima máxima de 20. En Veracruz llegamos hasta los 28. Oaxaca, medio nublado. Continuamos ahora conociendo temperaturas en el interior de la península de Yucatán, Cancún, Campeche y Mérida. Condiciones de cielo muy agradables, cielos completamente despejados. Para el noreste del territorio nacional, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos en Saltillo y en Torreo, un cielo despejado con un amanecer frío de 8 y 10 grados. Por la tarde, máximas calurosas de 25 y 28 grados. En Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, al igual que en Tampico, hay un cielo medio nublado dominando. Al norte de nuestro estado, mínimas de 10 y 16 grados. Al sur de nuestro estado, mínimas de 10 y 16 también. Con cielos medio nublados a completamente despejados y ya las máximas llegando hasta los 28 grados. Hoy estaremos completando un total de luz solar de 10 horas con 33 minutos. Hasta aquí con los detalles del pronóstico del tiempo. Volveremos más adelante. Buenos días.